El descanso de la Semana Santa se empieza a notar en las calles de la capital. Desde hoy, miles de guatemaltecos se trasladan a diferentes puntos turísticos de los departamentos del país, en especial según las autoridades, en el Pacífico y el Atlántico. La presencia de los veraneantes que van a disfrutar de un rato en familia o amigos empieza a aumentar en las diferentes playas, lo que provoca una mayor afluencia vehicular en las carreteras. Según Emilcar Montejo, director de la Policía Municipal de Tránsito, la cantidad de vehículos en la metrópoli se reduce hasta un 40%. El director del INGUAD, Pedro Duches, calcula que alrededor de 76.000 turistas extranjeros visitarán el país durante esta época. Diferentes autoridades hicieron un llamado a las personas a disfrutar de un descanso con responsabilidad. Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la PNC, pidió no manejar bajo estado de ebredad. Según estadísticas oficiales, en la Semana Santa del año pasado, la cifra de muertos y heridos ascendió a 300. La vocera de la empresa Marnos, Maripaz Sierra, explicó que alrededor de 30.000 vehículos circularán a diario en la autopista Palinescuintla y recomendó a las personas no manejar a excesiva velocidad y revisar sus automotores antes de salir de casa. Asimismo, el Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa, organizado por Conred, instaló 11 campamentos en las principales rutas del país para asistir a los veraneantes por posibles fallas mecánicas. Ante el éxodo de veraneantes que deciden viajar, la ciudad luce desolada. A pesar de ello, distintas actividades se realizan para aquellos que se quedan. Entre estas destacan las opciones religiosas con una variedad de opciones para asistir a las procesiones que se realizan en el transcurso de la semana en diferentes zonas.